Hay una decisión presidencial de irnos a la cuenca del Nucuray, hasta el fondo, para venir caminando, escuchando a la población, problemas que tienen en salud, en primer lugar, educación, la parte productiva, el saneamiento físico legal. En este caso, nosotros nos estamos yendo por la parte que nos corresponde, conjuntamente con el ingeniero José Velasco, el encargado de disafirma acá en la provincia, a fin de escuchar a la población y ver en el lugar el trabajo que tenemos que hacer en cuanto a la solicitud de las comunidades nativas y los caceríos ribereños. Entonces, por lo tanto, vamos a estar presentes en esta comisión que va desde el día sábado 19. Estamos partiendo a las 6 de la mañana, conjuntamente con el gerente subregional y los directores de las otras instituciones. Para hacer un trabajo de forma conjunta, estaremos alrededor de 3 a 4 días en la zona del Nucuray, porque valgan verdad, es una zona que mucho tiempo no ha sido atendida por los niveles de gobierno, sean estas nacionales, regionales y locales, pero que sin embargo hay una decisión, como te digo, política del presidente regional, licenciado Fernando Meréndez, de recoger estas inquietudes y buscar sus soluciones de problemas inmediatos. Las órdenes explícitas del presidente regional es que los titulares de los sectores, es decir, los directores, tienen que asistir. Definitivamente. No deben enviar representantes. No, la orden del presidente es que vayan los titulares de los sectores para que precisamente tengan la decisión o el informe necesario para poder decidir ante la problemática y la solución de sus problemas de las comunidades, sean estas nativas o ribereñas. ¿Qué número determinado de comunidades existen por el Nucuray, que es una zona bastante alejada, como usted lo dice? Mira, no tenemos información, por eso es clave precisamente este viaje, exactamente no tenemos la información. Es clave este viaje para definitivamente ir viendo qué comunidades necesitan reconocerse, qué comunidades necesitan titularse, qué caceríes necesitan hacer el proceso de titulación. Entonces, todo eso estamos haciendo por nuestra parte, e igual me imagino en la parte de salud y educación y otras instituciones que se suman a este proceso. Esta zona del Nucuray está poblada por hermanos Kandoshis, ¿no? Sí, hay hermanos Kandoshis, también hay un sector de hermanos Cocama, Cocamillas, y por lo tanto vamos a estar ahí presentes, escuchándoles, viendo de qué forma solucionemos su problemática de acuerdo a nuestras posibilidades, y eso es la intención de este viaje, amigo. ¿Cuál es la comunidad referente que existe en el Nucuray, ingeniero, donde va a ser el punto de concentración de la delegación que parte? Mira, no estamos yendo a la comunidad de Huancayo, a Huancayo estamos yendo donde nos vamos a concentrar, estamos viendo que se concentra la mayor cantidad de comunidades nativas y escucharles ahí para posteriormente hacer un trabajo de solución a sus problemas. Yo estoy muy seguro que ahí hay problemas inmediatos de salud, con enfermedades tropicales, igual de educación, quizás con falta de maestros, aulas, colegios, pero a eso estamos yendo, para escucharlos, ¿no? Y sobre todo en nuestro sector, de ver de qué forma empecemos el proceso de saneamiento físico-legal de sus territorios, sean estas comunidades nativas o comunidades liberales. Se supone que ya se hizo una coordinación anticipada con la población, con la directiva que está llevando la información de que en tal fecha ustedes van a estar allí. Sí, en ese sentido creo que se está, hay una, hay la gerencia subregional a través del dinero Héctor Hidalgo, en ese curso había un documento, similarmente ahí hay una, hay una gerencia de asuntos indígenas que debe estar, me imagino que debe estar coordinando ya para con estas comunidades, sean estas comunidades nativas existentes allá y también comunidades que están como caceríos, se concentren en el centro de Huancayo, en la comunidad de Huancayo, a fin de hacer todo un trabajo de forma conjunta para con ellos.